Vamos a calcular la distancia del punto A a la recta R, donde el punto A es 1 menos 2, 1, y la recta R es x más y igual a 2, y 2x más y más z es igual a 7. De los muchos métodos que tenemos, vamos a hacer el siguiente. Vamos a suponer que este es el vector director de la recta R. Esta es la recta R, y este es su vector director. Tenemos que sacar la expresión de la recta en forma paramétrica. ¿Cómo sacamos la forma paramétrica de la ecuación de esta recta? Pues como hemos hecho antes, el vector director de la recta es el producto vectorial de los vectores normales de los planos. Es decir, 1, 1, 0, sería de x, y, 0, z, y 2, 1, 1. Este determinante es y más k menos 2k menos j. O sea que el vector director de esta recta es 1, menos 1, menos 1. Me voy a llamar D, y luego un punto por el que pasa la recta, se puede calcular sustituyendo aquí x por 0, por ejemplo. Me queda que y es igual a 2, y si es igual a 2, z es igual a 5. Entonces, un punto de la recta que vamos a llamar P es 0, 2, 5. Bueno, pues teniendo un punto de la recta y el vector director, vamos a suponer que el punto que nos dan A es este. Podemos formar un paralelogramo, tal como este, del cual el área... Sí, pero es que esta no es la distancia entre el punto y la recta. La distancia es la distancia mínima, que es la altura de este paralelogramo. Entonces, aprovechando que es la altura y que el área de un paralelogramo es la base por la altura, yo puedo despejar que la altura es el área partido la base. Fíjate que el área sería el producto vectorial del vector del punto P al punto A. que es esta distancia por el vector director. Base, vector director, producto vectorial. Partido la base, que es el vector director, el módulo de D. Entonces, tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos P, tenemos A y tenemos D. El vector PA sería A menos P. Sería 1 menos 0, 1, menos 2 menos 2, menos 4, y 1 menos 5, menos 4. El vector director es 1 menos 1 menos 1, y tendríamos que calcular el producto vectorial de PA por D, que es IJK. PA, que es 1 menos 4 menos 4, y el vector director, que es 1 menos 1 menos 1. A ver, ¿cuánto da? 4I menos 4J, menos 4K, más 4K, menos 4I más 4J. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Perdón? What? 0, 0, 0. El módulo de este vector es 0. Si es 0, es que la distancia va a ser 0. Entonces hay que comprobar si el punto pertenece a la recta. ¿Cómo lo comprobamos? Sustituyendo X, 1. No. No. A ver, PA sería Y el vector director Y Más K Menos 2K Menos J ¡Oh! Grasso error 4I Menos 4J Menos K Más 4K Menos 4I Más J Ahora Y si es 0 Pero queda Menos 3J Más 3K Es decir, el vector sería 0 Menos 3 3 Y ahora que Tenemos que calcular El módulo El módulo De ese vector Que sería Raíz de 0 al cuadrado Menos 3 al cuadrado Más 3 al cuadrado Raíz de 18 Y entonces la altura Que es la distancia sería Raíz de 18 Partido Raíz del módulo del vector director Que sería 1 al cuadrado Raíz de 3 Sería raíz de 6 Y ya está No No Así No